¡Smile and Learn! ¡Suscríbete y activa notificaciones! Los derechos, como los deberes, son muy importantes para vivir en sociedad y convivir con el resto de personas. Los derechos y los deberes están muy, pero que muy relacionados. ¡Hablaremos de los derechos de los niños! Todos los niños y niñas, desde que nacemos hasta que cumplimos 18 años, estamos protegidos por una ley internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño. Todos los niños y niñas somos importantes y, por ello, tanto los gobiernos como los adultos deberán encargarse de garantizar lo que sea mejor para nosotros. ¿Sabías que tener un nombre es un derecho? ¡Yo me llamo Miguel! Y yo soy Luis. ¿Cómo os llamáis vosotros? Todos los niños y niñas tenemos el derecho a vivir tranquilos y sin miedo, acompañados de las personas a las que queremos y que nos quieren. Y es nuestro deber cuidar y respetar a aquellas personas que queremos. ¡Eso es! También tenemos derecho a que nadie nos haga daño y a que todas las personas nos traten bien. Y esto significa que todos los demás también tienen este derecho. Por tanto, es nuestro deber tratar a todo el mundo de la mejor manera. ¡Bien dicho! Todos y todas tenemos derecho a que nos cuiden cuando estamos enfermos y a que nos vea un médico si lo necesitamos. ¡Pero es nuestra responsabilidad y deber cuidar de nuestro cuerpo y alimentarnos de forma sana y equilibrada! ¡Qué razón tienes, Luis! Es nuestro derecho poder ir al colegio para aprender. Además, tenemos el deber de acudir a clase, respetar y hacer caso a nuestros profesores. ¿Recordáis que los derechos no funcionan si no cumplimos con nuestros deberes, ¿verdad? A mí me encanta ir al cole, aunque sé de alguno que no, pero es nuestra obligación y es por nuestro bien. También tenemos derecho a encontrarnos los bosques y campos limpios y sin basura y a disfrutar de mares y ríos sin contaminar. Y como os podréis imaginar, para que esto sea posible, debemos cumplir con nuestro deber de respetar la naturaleza, los animales y las plantas. ¡Eso es! Debemos cuidar el medio ambiente. Los niños y niñas también tenemos derecho a decir lo que opinamos y pensamos y a que el resto de personas nos escuchen. ¿Cuál será entonces nuestro deber? ¡Exacto! Respetar la opinión del resto de personas, incluso cuando no estemos de acuerdo. Tenemos que ser respetuosos con todo el mundo. También tenemos derecho a hablar nuestro idioma, ya que nuestra familia nos enseña las tradiciones de nuestra cultura. Y, por supuesto, tenemos el deber de respetar las lenguas y costumbres que sean diferentes a las nuestras. Y así garantizaremos que este derecho se cumple para todos. ¡Claro que sí! Otro derecho que tenemos como niños y niñas es a que los adultos de nuestro entorno nos ayuden a mejorar y nos digan cuándo no hacemos las cosas bien. De esta manera podremos empezar a hacerlas correctamente. Y nosotros, como niños, tenemos el deber de escucharlos y aprender de sus palabras. ¡Qué bien hablas, Luis! ¡Ja, ja, ja! Y, por último, os contaré el mejor de todos. Como niños, tenemos derecho a jugar, reír y pasar tiempo con otros niños y niñas. ¡Bravo, Miguel! Estos son solo algunos de los muchos derechos y deberes que tenemos como niños y niñas. Seguro que os sonaba más de uno. Es muy importante que todos y todas pongamos nuestro granito de arena para que se cumplan. ¿No creéis? ¡Hasta pronto! La de cosas que hemos aprendido en un solo vídeo. ¿Sabes que tenemos muchos más? ¡Imagina todo lo que puedes llegar a aprender! Suscríbete al canal educativo de Smile & Learn para aprender a la vez que te diviertes.